Preparate porque la vas a pasar mal hella ouuuuk me van a matar piiii pii aaah AAGissenschaft Preparate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile morboso ¡Jajaja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Me van a matar, causa! ¡Me van a mata! ¡Ve, titi! ¡Ilpendejo! ¡El pendejo! ¡ParethaTV! ¡Por ahora! ¡From donosúltimos! ¡Didnemos la apariencia! Massimiline! ¡Inmenes messi! ¡Encara mesi, cará mesi! ¡Encara mesi, ancara mesi, ancara mesi! ¡Encara mesi, ancara mesi, ancara mesi! ¡Encara mesi, ancara mesi, ancara mesi! ¡Encara Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Otra vez... Va a suceder otra vez... ¡Tu padre! ¡Me cago en el lodo!